Nosotros primero lo que hemos hecho es dibujar en el suelo. Hemos cogido un tarro de mayonesa, de esos de plástico, y lo hemos rellenado de yeso. Y hemos puesto el centro, y con esta misma cadena, o con otra, hemos marcado los metros del dibujo que queremos que corte la máquina. Hay que tener cuidado de poner, aparte del saco, unos centímetros para la grava que vas a poner también, para el sistema de denenaje. Cuando viene la máquina de hacer el agujero, en este caso hemos llevado un lecho de grava natural. O sea que no ha hecho falta rellenar de grava. Ahí hemos llegado. Bueno, pues se pone la primera fila, como hemos puesto cal, hemos decidido lo que hemos puesto nosotros. Hemos puesto un 20% de cal, en la segunda fila hemos puesto un 10%, y luego hemos puesto una muy poca cantidad de cal, porque abogamos por la minimización de comprar productos. Es decir, que ponemos de 100 paradas de tierra, ponemos 5 de cal, que es muy poquito, hasta el nivel del suelo. A partir de ahí no vamos a poner más cal. Importante también el proceso constructivo, que la máquina cuando llega, hace este agujero, saca la tierra, puede también cribar la tierra. Ahora, con la cribadora que tenemos, se va moviendo la cribadora, y la para de tractor va recogiendo la tierra, la va echando sobre la cribadora, y va dejando la tierra ya cribada, para poder llenar de grava todos los alrededores, y llenar de tierra todo lo de dentro. Esto se va curvando de una forma muy sencilla, con un sistema de doble compás. El compás interior te da el mismo radio, todo alrededor de su centro, y el compás exterior te va a dar la curvatura. Desde el compás exterior hay una cuerda metálica, que extenderemos hacia el lado contrario, y cuando estemos a 3 metros de alto, nos dirá en la siguiente fila cuánto se va a meter hacia adentro. Porque ese compás se va metiendo hacia adentro, y nos va diciendo la curvatura de cuánto se mete hacia adentro. El saco de polipropileno, la alambrada de metal, unas 39 filas va a tener este domo, y poco gasto de material, y mucho trabajo colectivo, y unión, y equipo humano, y todo esto. Simplemente pisamos, y dejamos un extremo, llenamos, y se va llenando todo esto de aquí de tierra. Entonces lo cogemos con lo que está por aquí, y le cagamos golpes en el suelo, o arriba, para que quede plano. Seguimos llenando, y el propio peso de toda la tierra, apoyada en mi pierna, mi pierna, aguanta muchísimo peso, no te has peso en la punta del pie, pero todo esto se llena, lleno, 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 y a rebosar. Le quitas las arrugas con los dedos. Y simplemente el peso de toda esa barbaridad, te vas desplazando, y pilla esa doblez, de forma que no se escapa. Es maravilloso. Porque no hay que poner cuerdas, ni historias. Y al acabar, lleno, 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 bueno, luego lo quitaríamos. Nos sentamos encima, lo cogemos con los pies, lo elevamos, porque no petar, entonces cogemos, hacemos otro doblez, hacemos esto, le lleno pan de pizza, y le damos con una piedra, con un arillo, con el pisón, 60 centavos, y lo colocamos perfectamente en la medida. Pues aparte de hecho, hemos colaborado con Tienes Tierra en el domo de Cuellar, de Segovia, hemos hecho un domo en Riaza, también, que fue el primero que hicimos, hicimos el otro domo con Tienes Tierra en Morata de Tajunia, este invierno, y hemos hecho un domo en Castellón, que es el Dom Sonrisa, con unas colegas nuestras, hicimos un taller, que cobramos un poco de pasta, eran 180 pavos, creo, por hacer el taller, y bueno, pues le hicimos un domo de 5 metros de diámetro, un metro más que este. En todos los sitios hemos aprendido mucho y gracias al trabajo colectivo siempre hay una persona que viene que te cuenta una historia nueva. Nosotros no venimos del mundo de la construcción, hay cosas que no sabemos hacer, no tenemos 25 años de experiencia, ni 30, pero bueno, creo que hacerse constructores en el año 2011, después de todo el resacón que ha habido, tiene cojones, y la cuestión es explicar un poquito que los precios que nos han dicho no son tales, y que incluso pagando sueldos dignos a una cuadrilla se rebaja hasta la mitad de precio, lo que es una construcción, que luego la calidad que tenga yo creo que es buena, o muy buena. Con 35 años, tuve una experiencia de trabajo colectivo en un campo de trabajo, haciendo balas de paja, y para mí pues fue una experiencia increíble, porque trabajé incansablemente a cambio de comida solamente, pero fue una experiencia que me trastocó sentir que tenía un equipo humano por primera vez en mi vida y estaba trabajando para hacer alguna cosa. Levantamos esa casa un mes y medio, un equipo de 20 personas, y pues no sé, tenía ganas de seguir con este tipo de experiencias. Al año siguiente me apunté a un taller de Superadobe y acto seguido pues formamos una cuadrilla, estuve buscando difundirlo, estuvimos en el mercado, estuvimos haciendo cosas en el mercado, no siempre fueron buenas experiencias, porque yo te digo, es un sistema que la primera publicidad que tiene es que es muy barato, entonces el cliente o promotor siempre intenta irse a lo barato y se estresa mucho. para pagar sueldos, etcétera. Entonces, pues bueno, estamos buscando las soluciones para poder seguir siendo una cuadrilla y seguir trabajando y no estar solo en el mercado. En el mercado pues vamos, de ahí cobramos nuestros sueldos y nos mantenemos con eso, pero queremos buscar otras soluciones. Estamos buscando también soluciones tipo trueque, pues que si hay una persona que hace quesos le hacemos una casa de Superadobe a cambio de que me des un queso a la semana durante X tiempo, por ejemplo. Lo que pasó con ellos es que, bueno, son gente que viene de diversos ámbitos, hay antiguos constructores, como en Tienes Tierra Tienes Casa, que dan promotores inmobiliarios y se han reconvertido, se han puesto el sello bio, se han puesto el sello verde de su negocio, ahora hacen casas sostenibles, casas de bajo impacto ambiental, pero realmente lo que les mueve es el afán de lucro y esto lo quieren vender a mil euros el metro cuadrado y mañana a mil quinientos porque esto es calidad y esto, la calidad se paga. Entonces, pues ellos pretenden, pues a lo mejor hacerle casas a los fijos y a la gente que se paga. Eso ya, cada cual, pues ellos buscan su lucro, buscan su dinero y es lo que les mueve su motivación. Primera, pues que vayan por ese camino que aquí cademos todos. Aquí puede haber gente que esté en el mercado, que quiera más, si quieren ellos venderlo y tienen clientes, pues bueno, pues que hagan lo que quieran. Yo personalmente lo veo más para ecoaldeas, grupos de gente que se va a ir al campo, que se lo monten en autoconstrucción, en difundir el mensaje. Yo también estoy en el mercado y vivo de esto, pero no sé, me veo otra cosa aparte del lucro, del dinero. No podría hacerlo solo por dinero, es que no sé. Y sobre todo que me gustaría elegir a mis clientes y tener una relación con ellos, pues que este tío se merece que le haga una casa. Entonces yo creo que enredadores rurales se merece que le hagamos un tomo. Que la gente que pase por aquí pues lo vean y ya te digo, nosotros estamos pervirtiendo las normas y los manuales para que conseguir que sea todavía más barato, todavía más fácil y que tenga todavía menos elementos como esta puta mierda. Que bueno, que tampoco es que pase nada por tenerlo, que tiene sus propiedades, permite que las filas encajen unas con otras y tal. Pero bueno, quitamos un elemento más, quitamos el alambre espino, ponemos una malla en vez de un saco. También el tema de la filosofía de esto es que es modular. Hay lo que decía antes, hay gente que pues se decide comprar una parcela y porque yo lo valgo me voy a hacer un caserón de 150 metros cuadrados para mí y para mi perro y para mi amigo y para mi pareja. Y ya está. Entonces pues esto es modular. Tú puedes hacerte un domín del primer año que te instalas en una parcela y le haces un hueco que lo rellenas de saco exactamente igual pero está el hueco ya hecho para que en un futuro la familia crece o se vienen a vivir conmigo unos amigos. Le pego una patada de ese hueco, hago un pasillo, conecto con otro domo y me lo monto poco a poco y no me vuelvo loco con planes de me voy a ir al campo y yo lo quiero todo. Quiero internet, quiero que todo me vaya de puta madre, quiero tener todas las comunidades que tenía en la ciudad, las quiero tener en el campo. Es un poco mentalidad de dominguero creerse que te vas a ir al campo a vivir y que todo va a ser guays con tu jacuzzi, tu internet y tu gimnasio y tus historias de la ciudad. Entonces es mejor ir poco a poco no matarte en la mega obra porque es tu parcela que te has comprado con tu esfuerzo y tu dinero que por fin lo has conseguido. Pues ahora me hago la mega obra. Pues no. Te haces una cosa chiquitilla y puedes ir aumentando y luego pues usando otras técnicas. Hay muchas técnicas de bioconstrucción o construcción alternativa que son muy válidas y a mí me gustan todas. Y de hecho creo que se pueden combinar, se puede combinar esto con la paja, se puede combinar esto con la caña, se puede combinar con elementos que están a nuestro alrededor y que nos pueden permitir bajo coste y tener viviendas dignas que nos lo merecemos. En mi caso personal he venido a conocerlos. Yo estaba solo en mi sueño de llenar de domos todas las eco-aldeas que pudieran. He trabajado para la cooperativa integral catalana. Estoy siempre buscando la posibilidad de trabajar en repoblación de pueblos y ha sido magnífico conocerlos. Yo aprendí en el curso de Mañolas en septiembre del año pasado porque me iba a ir de España y quería llevar a Chile, etc. para ayudar a los tiempos libres y estamos ¿a qué estamos? No he parado desde que acabe en septiembre del año pasado. Y es una pasada. Me costó mil euros ahora están a 600 y me lo financió la Caixa Cataluña. Gracias Caixa Cataluña por darme la tarjeta a un insolvente. Muchas gracias. Estoy financiado. Y ha sido una suerte porque con ellos podré seguir aprendiendo de hecho he aprendido muchísimo todo lo que ha explicado de reducir la cantidad de cal. Biocasa Sostenibles no lo hagas. 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 No lo hagas.